Estimado votante, el Fiscal General del Estado está siendo investigado por revelación de secretos. Esta ha sido una de las noticias del mes de octubre. Está siendo ampliamente discutida y básicamente termina siempre en lo mismo. Los políticos discutiendo sobre si tú eres el de la Gürtel, tú eres el de Andalucía, a ver cuál destaca la corrupción mayor del otro partido. Y obviamente la gente que lo ve va pensando, según su ideología, que corruptelas son más graves y cuáles son menos graves. Pero a mí lo que me gustaría hoy es simplemente hablar de los hechos, qué ha pasado, qué ha llevado hasta este momento, y luego darte unas conclusiones diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre realmente todo esto? ¿Ocurre porque los políticos son así? ¿Ocurre porque el ser humano es así? ¿Ocurre porque las reglas de juego hacen que se juegue un tipo de partida u otro? Bien, el hecho es que Álvaro García Ortiz, que es el Fiscal General del Estado, está siendo investigado por cinco magistrados por revelación de secretos. Pero esto no empieza simplemente con él. Esto empieza cuando, a partir de febrero de este año, 2024, empiezan a salir informaciones hablando sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, y finalmente, pues a partir de abril del 24, es investigada por tráfico de influencias y corrupción. Al parecer, pues, tenía un... Presuntamente, está siendo investigada. No se puede decir todavía que eso haya ocurrido así, pero las noticias de, por ejemplo, el confidencial aseguran que estaba recibiendo una cantidad de dinero, estaba realizando unas cartas de recomendación, y que siendo la mujer del presidente, pues que eso podía ser... Pues por lo que ahora se le está investigando, tráfico de influencias. ¿Qué ocurre? Pues que cuando sale una corrupción de un lado, pues, de repente, mágicamente, aparece algo parecido por el otro lado. Y también es la pareja de una persona que se dedica a la política muy famosa del partido contrario, como es Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular de Madrid. El 12 de marzo de 2024, por la noche, aparece la noticia en el diario Punto Es, que dice... La pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. Esta noticia, que fue muy relevante, a mí lo que recuerdo, y fue curioso, es que cuatro horas antes de que saliera esa noticia, María Jesús Montera, vicepresidenta del Gobierno, en los pasillos del Senado, dijo que Ayuso debía dar explicaciones y actuar con transparencia, por lo que se había publicado en prensa sobre ella. Y todavía no se había publicado nada. Era cuatro horas después. Como estoy en los hechos, pues no voy a analizar de dónde sacó esa información, o si esa información fue filtrada desde dentro del Consejo de Ministros o del Fiscal General del Estado. Eso no. Como no lo sé, y no son hechos, no voy a encender en ellos. Después, se filtran mensajes entre la Fiscalía y el abogado defensor del novio de Ayuso, en los que dice que se declarará culpable si llegan a un acuerdo, obviamente rebajando la pena. No se llega al acuerdo por diferentes motivos y esa conversación se debería quedar ahí, entre el abogado y el fiscal. Eso es secreto, eso no se debe publicar, y sí se publicó. Y el principal responsable es el fiscal general del Estado, que de hecho dijo que si pasaba algo que él era el máximo culpable porque él escribió correos pidiendo esa información. después, el siguiente hecho relevante en esta cuestión es que Sánchez, por medio de la abogacía del Estado, denunció al juez del caso Begoña por hacerle testificar en persona y no por escrito, que es como debería hacer un presidente del Gobierno. Pero, claro, el viernes 18 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla que no hay prevaricación de los jueces en el caso de Begoña, como aseguraba la abogacía del Estado o abogacía del Gobierno. Bueno, estamos todos en los hechos. Y al final dice una frase que que es que el escrito de la abogacía del Estado ignora las nociones elementales de la separación de poderes. Bueno, pues aquí tenemos los hechos. En primer lugar, se filtran los mensajes entre la Fiscalía y el abogado. Esto, ¿por qué se produce? Primero de todo, bueno, ya lo dijo Sánchez antes de ser presidente, ¿de quién depende el Fiscal General del Estado? ¿Quién lo nomina? El presidente del Gobierno. Quien nomina, domina. ¿Qué podemos hacer para tener un fiscal general del Estado que realmente defienda los intereses del Estado y no del Gobierno? O en este caso, directamente del presidente y asuntos personales. Pues que no lo elija el presidente del Gobierno. Aquí tenemos un primer caso claro de intromisión del poder político en el poder judicial. Pero no es solo eso. Es, bueno, y en este punto seguramente habrá algunos de los votantes que me estén escuchando que pensarán esto es un ataque a Sánchez porque claro, Sánchez está elegido a este fiscal general del Estado. No, no. Yo no estoy criticando a Sánchez. Yo estoy criticando al sistema que permite que Sánchez elija al fiscal general del Estado como también hizo Rajoy antes porque Rajoy eligió a su fiscal general del Estado y Tapatero eligió a su fiscal general del Estado y Aznar y González todos los presidentes han elegido a su fiscal general del Estado que no es simplemente porque se puede enterar de secretos y contarlos aunque luego no se publiquen o no. Yo solo lo puedo saber. No solo por eso sino porque un fiscal general del Estado la fiscalía tiene una jerarquía y arriba del todo está el fiscal general del Estado. Otras muchísimas cosas puede hacer un fiscal general del Estado para conseguir que los fiscales vayan en una línea o en otra. Pero no es que no haya separación de poderes simplemente por este hecho de la elección del fiscal general del Estado es que cuando cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le critica a la abogacía del Estado que parece que ignore las nociones elementales de la separación de poderes a esos miembros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid habrá que preguntarle bueno ¿y a ustedes quién los ha puesto ahí con el dedo? Ha sido el Consejo General del Poder Judicial muy bien jueces eligiendo a jueces vale pero a su vez ¿quién ha elegido al Consejo General del Poder Judicial? ¿el Poder Político? A ver busquémoslo por internet en una búsqueda rápida podemos ver que tres quintos del Parlamento y del Senado tres quintas partes deben votar a favor de las 20 personas que durante cinco años estarán en el Consejo General del Poder Judicial tres quintas partes del Parlamento que es que se junten los partidos Partido Popular y Partido Socialista quizás recuerden en junio de 2024 como después de cuatro o cinco años de parón de que no se ponían de acuerdo esos dos partidos políticos en elegir al gobierno de los jueces Pons y Bolaños aparecieron en ámbito de la Unión Europea con una señora de la Unión Europea detrás viendo cómo firmaban la renovación del Consejo General del Poder Judicial y eran Pons por parte del PP y Bolaños por parte del PSOE luego eran poder político ellos dos como saben que luego todos los aprietabotones del Senado y del Congreso del PP y del PSOE van a votar lo que ellos dicen ellos dos solos pueden firmar el acuerdo de las 20 personas que van a estar en el Consejo General del Poder Judicial y esas personas son elegidas simplemente por su mérito por su valía por sus acciones pasadas por su experiencia pues estaría genial que sí estaría muy muy bien pero a mí nunca se me olvidará una noticia de 2018 que salió en prensa de un señor llamado Cosido que era el portavoz del Partido Popular en el Senado mandándole un whatsapp a sus compañeros del PP del Senado diciendo tranquilizándolos con el pacto que habían llegado con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial y les decía controlamos la sala segunda por detrás bien la sala segunda del Tribunal Supremo es la que juzga a aforados como por ejemplo los políticos que tenemos aforados en España que son muchísimos es decir esa noticia que no se nos debe olvidar nunca deja clarísimo que no eligen al Consejo General del Poder Judicial simplemente porque sean personas válidas sino por a quienes van a elegir después y esas personas que van a elegir después son las personas que luego les puede juzgar a ellos por lo tanto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid habría que recordarle que ellos tampoco deben ignorar quién elige a los que les han elegido y a mí me gustaría que algún día alguien con una cierta relevancia en la justicia pudiera decir que no hay separación de poderes y que por ejemplo por supuesto la justicia está subyugada al poder político bien para ir terminando hay gente que dice es que claro cómo se podría hacer si no bien la mejor forma sería no la que dice el Partido Popular que es la de que solo los jueces elijan a los jueces del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial sino que lo mejor sería tal y como propone Antonio García Trevijano en su libro Teoría Pura de la República que todo el mundo judicial que toda la carrera judicial elija al presidente del Consejo de Justicia a una sola persona que luego ha ayudado por las 20 personas puedan llevar las labores que hoy en día que hoy en día hace el Consejo General del Poder Judicial pero sin intromisión del poder político con esa medida y creando una auténtica policía judicial que dependiera solo del Consejo de Justicia solo de los jueces y nunca del Ministerio de Interior controlado por el poder político eso podría dar una auténtica independencia a lo que hoy en día llamamos poder judicial hay gente que dice es que en Estados Unidos donde sí hay separación de poderes todo el mundo puede ver que hay elecciones por separado ejecutivo legislativo congreso por un lado y presidente del gobierno ejecutivo por el otro no hay separación entre el poder político y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque es el presidente el que los elige y hay personas que simplemente se quedan ahí en esa superficie y que dicen que aquello es exactamente lo mismo que esto pero no es así en España tres quintos del parlamento que al final son los dos jefes de partido los que se tienen que poner el acuerdo eligen a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial durante 5 años sin embargo en la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es cada vez que uno de los nueve se jubila o se muere o fallece porque es un cargo para toda la vida es el presidente de Estados Unidos el que propone uno al Senado en un proceso que se llama Consejo y Consentimiento es decir que el Senado decide si esa persona que ha propuesto el presidente de los Estados Unidos es apta para ser el nuevo juez o uno de los ocho jueces asociados y bueno son nueve en total uno es el presidente y el otro son los jueces asociados pero ha habido veces en que el presidente ha propuesto a uno y el Senado le ha dicho que no de hecho ya ha rechazado a doce en toda su historia esto quiere decir que no es automático el presidente no elige directamente en segundo lugar lo bueno que tiene este sistema es que al ser para toda la vida no es cada cinco años de renuevo aunque en España no se le puede renovar a un segundo mandato solo al que haya sido presidente pero en Estados Unidos es para toda la vida y la persona que propone el presidente siempre tiene que ser alguien que tenga simpatías para los dos partidos no solo para uno porque si no el Senado lo puede echar hacia atrás y el Senado también elige a los secretarios de gabinete a los jueces federales a altos funcionarios de las fuerzas armadas etcétera etcétera una curiosidad que no me gustaría olvidar es que a los jueces como seguramente ustedes sabrán en inglés se les llama judge se escribe juzgue sin embargo a estos jueces del tribunal supremo en Estados Unidos se les llama simplemente justice cuya traducción literal sería justicia y al presidente se le llama chief justice con lo cual podemos ver como una visión bastante diferente entre lo que es un juez como puede ser un juez de primera distancia y como son esos que tienen realmente el poder judicial en Estados Unidos Trump eligió a tres Biden ha elegido a uno tres fueron elegidos por George Bush dos por Barack Obama y entonces habrá gente que diga bueno pues si tres por Bush y tres por Donald Trump si son nueve pues ya son mayoría de un determinado lado no primero de todo porque tienen que los presidentes siempre proponen a alguien que tenga las simpatías de ambos y en segundo lugar porque la línea de George Bush aunque fuera republicano puede ser muy muy diferente a la de Donald Trump aquí es elegida la persona con un determinado programa electoral no es no es como en España que tú votas al partido y salen las legislativas las ejecutivas no no allí es a la persona a la que vota y por lo tanto esas personas eligen a una dos o incluso tres cuando se da la circunstancia pero siempre serán minoría no habrán puesto a todos de golpe como se hace en España para cinco años mientras esos políticos siguen estando en el poder no no los tres que eligió Bush están ahora mismo los dos de Barack Obama que están ahora mismo pueden no tener ninguna simpatía por Donald Trump y como supuesto es para toda la vida eso les da una seguridad que no tiene la persona que está por cinco años y luego a ver dónde me colocan por último y ya como no tajo cosas y el votante ha aguantado este momento ha habido un par de anécdotas digamos que leyendo las noticias de estos días me gustaría no me gustaría olvidar una es cuando Álvaro García Ortiz el fiscal general del Estado en entrevista ha dicho tengo información que no voy a usar jamás como diciendo bueno son secretos tengo información que no voy a utilizar jamás bueno igual las usado antes habría que preguntarle también y bueno tienes otra que si tengas pensado utilizada alguna vez y ya la última cosa que le podemos preguntar es bueno pues nada muchas gracias por hacer tu trabajo porque si tienes que guardar un determinado secreto pues te agradecemos que en el cumplimiento de tus funciones hagas lo que tienes que hacer es como si un policía dice tengo un arma y no la voy a usar contra la población civil contra inocentes pues muy bien si es que ese poder no te ha sido dado para que tú hagas lo que quieras sino para que defiendas al inocente en fin y otra frase que también pues no me gustaría dejar pasar es la que dijo Sánchez el pasado viernes 18 de octubre que era el fiscal general del Estado ha hecho lo que tenía que hacer muy bien y que tenía que hacer que tiene que hacer un fiscal general del Estado no voy a decir de Sánchez o de otro pues hacer lo que le dice su jefe quien le ha puesto ahí quien lo ha nominado el que nomina domina quien ha nominado al fiscal general del Estado Sánchez pero no es culpa de Sánchez es culpa del sistema que permite que un presidente del gobierno elija al fiscal general del Estado y aquello de que ha hecho lo que tenía que hacer pues también me ha recordado por ir terminando hablando de las elecciones que no son elecciones son votaciones de cuando Rajoy le criticaba a Zapatero que había subido el IVA del 16 al 18% y luego pues cuando bueno prometió que lo iba a bajar evidentemente y cuando llegó a ser presidente del gobierno lo que hizo fue subirlo del 18 al 21% y entonces salió en los medios y dijo que era consciente de que había prometido una cosa que no la iba a cumplir pero en algunos momentos decía que había cumplido con su obligación otros que era su deber y en otros casos pues que cuando la situación mejorará pues que obviamente lo iba a bajar y nada y es simplemente eso que ellos hacen pues lo que tienen que hacer con las reglas de juego que tienen juegan su mano juegan sus cartas y eso es lo único que están haciendo nuestro problema no podemos quejarnos tanto de los resultados que obtenemos con la no separación de poderes con la justicia no independiente sino politizada podemos seguirnos quejando y al siguiente presidente del gobierno decirle que ha hecho muy mal porque ha elegido fiscal general del estado pero es que las reglas dicen que ellos tienen que hacer eso podemos seguir criticando que los jueces puedan ser más o menos benévolos de los seres de Andalucía pues todavía no han pisado la cárter podemos ser más o menos benévolos podemos hablar de la amnistía de todo lo que queramos pero al final si la justicia está politizada pues no puede ser independiente y eso no lo va a solucionar ningún jefe de partido que tenga el poder ejecutivo el legislativo diciéndole a los aprietabotones que tienen que votar que le tienen que votar y hurgando sus manos en el judicial ningún jefe de partido que llegue al presidente del gobierno con todo el poder va a decir no, no yo me voy a autolimitar el poder no, no la limitación tiene que venir de fuera de unas instituciones inteligentes y todo el que siga apostando en este sistema sigue legitimando este sistema así que la próxima vez que pongas tu voto en una urna piensa que elijas al partido que elijas le des le des tu ratificación a un listado de personas que no conoces y que luego van a hacer lo que diga el líder del partido de ese momento todo esto no lo vas a poder cambiar así que quizá tengas que hacer algo diferente a votar a cualquiera de estos partidos tienes la libertad de votar y la libertad de no votar tienes la libertad de legitimar este sistema o decir en este sistema no hay solución posible a la corrupción política que está dentro del sistema y que sin esa corrupción política no puede seguir el sistema así que con eso te dejo con esa reflexión nuevamente dejo al votante hasta un próximo vídeo muchas gracias